Ahí anda con su agüita entre sus brazos y Dios dormida y ella la mira asustada como un pilita perdita Con sella luz de los montes, pureza criolla de antiguos lares sobre la arborea corona la saludan los orzales Llevando su buena andanza Dios le ruega por sus dolores sin maldecir a aquel hombre que le mintió en los amores En el copre de sus brazos le está temblando una nueva vida y ella la mira asustada como un pilita perdita Recuerda la fiesta criolla allá en los ranchos de monte adentro Hoy yo alegre chacareras y vívalas con lamento Tal vez fuera aquella zamba quizá el aroma de los tunales Tal vez la luz de aquel cielo alumnando en los hinchales Desde el camino del río un viento macho quebró las puertas como para darse el gusto de verlas por siempre abiertas En el copre de sus brazos le está temblando una nueva vida Y ella la mira asustada como un pilita perdita En el copre de sus brazos le está temblando una nueva vida En el copre de sus brazos le está temblando una nueva vida